Las razones por las que Ana Guerra debe ganar Operación Triunfo Europa, enfadada por no haber escogido lo malo como nuestra canción para Eurovisión. Lo malo ya es un éxito mundial. Estamos tremendamente emocionados. Nuestra Ana War ha llegado a la final. Es una pena que nada más puedan llegar 5 a la final ya que todos y cada uno de los concursantes de esta edición se merecían estar aquí, pero solamente puede quedar uno, por lo que queremos deciros las razones por las que Ana War se merece ganar. Para comenzar diremos que es la mujer maravilla. Baila, canta, actúa, hace algo mal. Es increíble. No tiene problema alguno en cantar mientras realiza un complicado baile, a la vez que interpreta el tema e incluso se cambia de vestuario. ¿Por qué así de polifacética es ella? Un ejemplo es la actuación de Cabaret, en la cual hasta se cambió el escenario. Trajeron el mundo del teatro a la televisión. Increíble. Además, es la representante de la música latina en OT. ¿Quién aparte de Ana War es capaz de cantar boleros, reggaetón, corridos, tumbaos y rancheras? Nadie. Solo ella. Necesitamos alguien así en la industria musical española, porque nosotros también sabemos y queremos hacer música latina, porque valemos para ello, y un ejemplo es Ana War. También es un ejemplo de superación. Comenzó el concurso casi pasando desapercibida, pero poco a poco ha ido evolucionando hasta el punto de convertirse en una de las favoritas del público. No es para menos. A poca gente se le ha apoyado tanto dentro del programa. Y es que, aparte del tema artístico, no podemos dejar de hablar de su personalidad. Es encantadora. No para de ayudar siempre a sus compañeros cuando éstos lo necesitan. Es sincera, amable, se alegra de los éxitos ajenos como si fueran propios y es muy cariñosa. ¿Alguien está mal? Ahí está Ana para apoyarlos. Necesitáis más razones para hacer a Ana ganadora. Ana es nuestra ganadora. No queremos irnos hasta la Habana a llorar lájimas negras porque nuestra bikina no haya sido la ganadora y sabemos que el remedio para que esto no suceda es que Ana War gane o te. Nuestra chica altanera, preciosa y orgullosa se merece terminar el concurso por todo lo alto. Gracias. 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 Gracias.